Música Yo la estoy viendo y estoy viendo al pibe, eh Bueno, solo veo esto a uno, son dos, son dos, eh Y van a por la lancha, eh Van a por la lancha Disparo, disparo Eh, otro, otro, otro Rompo la lancha, eh, rompo la lancha Rompo la lancha, eh, rompo la lancha He bloqueado a uno Ronto uno No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Cuidado, eh Cuidado, eh, cuidado, eh Tú has dejado fuera de combate, no sé qué Hay uno más, eh, creo No, no, eh, ha pillado Son tres, yo he visto la alcancía a tu Y al lado de la lancha tiene que haber otro Que se habrá sumergido posiblemente Y estaba por ahí cerca Mira para la izquierda Tú mira para la izquierda, loco, lo A ver si no aparece alguno Y tú te cuidas desde la casa Yo estoy mirando la lancha con la mira, eh Vale, voy a coger la lancha y le voy a mover un poco Espérate, espérate, voy a mirar El lot de este y a ver si el que falta Sale Vale, me voy, me voy Me voy a ir de aquí Eh, mira, están aquí los dos nadando Están detrás de la lancha Pues a ver, a ver, a ver A ver si les puedo matar con la lancha, tú Uh, 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 uh Cuidado, la última salada Yo no le puedo dar, eh Uno ha sido un poco liso Y otro no Le voy a esperar Mira, voy a esperar Voy a esperar Yo no le doy, eh No, no, en el agua no le doy, eh No sé qué coño pasa, pero Ya, ya, yo también A ver, voy a mirar este que llevaba A ver, venda, mierda Aquí hay un montón Uno está volviendo, eh Uno está volviendo Aquí hay un montón del 5 Donde estoy disparando No sé dónde está uno, eh Ya, ya, ya Le estoy viendo El otro lo he perdido, cuidado que había otro, eh Un número Ciento El 165S El número no va a servir aquí Pues está disparando para que lo quise Venga, vente, vente, vente Jacobo, vente, vámonos al agua Voy para allá con vosotros, eh Venga, vente, vente Venga, vente, vente Mira, le estoy mirando todavía Le estoy mirando a uno Están allí los dos, mira, van a tocar tierra Pero es que... Aquí hay uno, eh No, pero que no los puedes matar Casi me los llevo, eh ¡Vala, uno muerto! Pues apunta A poner otro, a poner otro Uy, casi Venga, nos tenemos que ir, eh Nosotros hacemos un enano Ven, mira, entonces Venga, pues... Vamos a andar, vamos a andar Que este se intenta cargar A ver si me va a subir el tío en la bar Si fuese un poco listo se... Mira, mira, ahí ha sido listo Sumergido Venga, venga Salto a la tita Eh... Oye, pero ¿por qué voy sumergido? No veo nada Vas a tener que salir, pimpollete Vas a tener que salir de ahí No veo nada, tío El pie va a salir, el pie va a salir, eh Voy a salir para afuera del agua Porque el pie no creo que sea tan gilipollas Va a ir para la otra lancha Pues espérale, eh Y ve disparando Tienes ya ventaja Quédate detrás de la lancha, tú Nosotros estamos llegando Joder, no puedo... No puedo subir a la lancha Y quedarme arriba Fuera Eh... Control 2, Control 3 Y puedes disparar de la lancha Dos tiros Lo he matado, lo he matado Lo he matado He sido un poco inteligente Y he pensado, coño Si me pongo de copiloto puedo disparar de la lancha, ¿no? Eh... ¿Qué te he dicho? Lo recojo No, 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 no Lo recojo, lo recojo Lo recojo Vale, vale, creo que no Subirte lo puedes matar A ver, voy, voy Yo ya estoy Yo también Eh, vámonos Me puso más rara Me puso más rara, me puso más rara Me puso más rara, me puso más rara yo, lo colo, no tú No sé Sí, porque a lo mejor este estaba... Me quedé ahora dentro hay que... Me, me, me Mete Vale, vale Sí Eh... Métete y vámonos corriendo Uh... Tenemos que correr, eh 56 segundos Sin arma Por lo menos para intentar entrar Tengo Red Bull, eh Te he contado No, yo, yo, yo lo llevo metido, pero... Cuidado con las casas, eh Uff, en la puta base va a cerrar, ¿no? Uff Sí No, esas casas yo creo que no ha llegado nadie aún Pero bueno, da igual No podemos ya mirarlas No, no, eh Da igual, pero es que da igual que no... Que haya llegado alguien o no Mira el puente, eh Cuidado con el puente Ahora en vos Entre los árboles Entre los árboles, como... Como los árboles... Como los pájaros Joder, que quiero salvar... Que quiero guardarlo de... La estructura esta metálica No jodas Que como haya subido por las escaleras La... la... la tenemos Ese no va a tumbar, eh Ese no va a tumbar Me estoy teniendo... Me estoy teniendo vendas Por un tubo Atención energética Eh Desde atrás No sé por dónde, pero desde atrás He escuchado Así que ten cuidado Veo gente, loco, loco, loco Veo gente en 60 Joder, es que hay un traje de... De camuflaje, tú Cógelo, cógelo Pógelo y póntelo Y ve como una perra Lo llevo puesto Ya, ya, no te muevas No, pero no te muevas mucho Quítate la... quítate la escopeta Yo también me la voy a quitar Es una mierda ¿Te puedo quitarme la sartén? No, la sartén salva el culo No puedo curar más rápido, tío Estoy con las vendas ya piñón Venga, pero vente, vente Es que si me muevo no puedo seguir curándome Después ahora me moveré Ya, pero es que... Uf, vas a tener que moverte muy rápido, eh Yo estoy aquí al lado ya Es que como estén... ¡Gente! ¡A mí, mira! ¡Gente, gente! Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo No sé si me ha visto a mí, pero... Oh, otro No estoy disparando porque aquí no me ven mucho, pero... Ya, ya, espérate que avanzo yo, avanzo yo Mía, se han metido dentro mía, mía, están subiendo las escaleras, eh ¿Qué has hecho? Yo no Mira, mira, están subiendo... Están subiendo... No se oiga mucho Están subiendo las escaleras, eh Sí, los estoy viendo también subir Sí, los estoy viendo también subir ¡Corre, corre! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡He tumbado uno! ¡Joder! Es que no puedo verme He muerto, eh Me he caído por la... por la punta de la línea azul ¿Eh? Sí Bueno Estoy aquí... Si alguien me levanta me va a acceder Un poquito Ya, pero... Es que mira como estoy yo de vida ¿Sabes? ¡Pack! Pues nada, si quédeme me muevo para adelante y me maten No, 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 ven, 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 ven aquí Es que ya a estas alturas... Ya está, he muerto, he muerto Estoy viendo a gente en la casa de... De 75 sureste, más o menos He visto a uno clarísimo que ha entrado, eh Está ahí dentro, eh El mensaje más guapo, tío El mensaje guile este, eh Cuidado, eh ¿75 sureste? Eh... 120 sure... Ese... No, lo estoy viendo, lo estoy viendo Le estoy viendo ahí, eh Está en la puerta Si no me me levanto No sé si nos habrá visto A mí no sé Porque yo voy aquí bastante camuflado Joder, no veo bien con las... Viene, viene, eh Viene, creo que viene Sí, bueno, no, se va Se está... Se está mirando... Se está mirando por el agujero, lo colo Viene, 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 viene Viene, 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 viene ¡Wa, chiste! ¡Le he dado, le he dado, tío! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado! ¡Venga, hombre! ¡No me joles! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué disparas para arriba? No, no, tú lo ves para arriba Pero es... ¡Vale! ¿Ves? Pero es... Ese que se mueve tanto, tío El último... 50 tiros y no se moría, tío ¡Yo flipo! ¡Uy! 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 ¡Pues mira por detrás! ¡Azal! ¡Por detrás! ¡No tienes nada más! Analgésicos, bebida o algo No veo con la puta vegetación, tío No, no, es que tienes que apuntar desde cadera Aquí es cadera ¡Venga, le ha dejado tumbado! ¡Upa! ¡Uf! ¡A la derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! No sé de dónde No veo una mierda, tío No veo una mierda, lo siento Con el AL, mira un poco Mientras te curas, con el AL, mira Tienen que estar en los arbustos esos No hay más cojones La ha salvado, yo creo, eh Si te estás disparando de la derecha y se han quedado dos No creo que le salve Si, está levantado ese, eh ¡Ah! ¡Mira! 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 Joder, me ha matado de forma más estúpida, coño ¡Aaah! Te tienes que haber levantado y a reventarle Y a esconderte otra vez Estaba ahí a 50.000 cosas, tío, cago en la puta, joder, mala suerte, te apoyamos a la ganada, fácil ¿Has matado al del 195 o no? Está ahí vivo, eh, detrás del árbol ¿Seguro? ¿Dónde? Sí, 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 un árbol, dos árboles, tres árboles, ya y yo otro, pero que está ahí, mírale Detrás del tercer árbol, en línea mía, el primero, no, otro a la izquierda, el que está justo en frente a este Eso lo veo Espérate, no, no, no vayas, vamos a hacerle que salga Oh, la línea azul Pues habrá que cargárselo Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el árbol, estoy viendo, eh Ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído Vale, pues corre, 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 métetelo a blanco Hostia, 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 eso suena muy mal Un árbol, un árbol, ah, ah, ah ¡Socorro, no, no! A mí no, a mí no, a mí no, a mí no, disparar al otro, a mí dejarme en paz No me dejan entrar, hijos de puta, venga, vamos, por aquí Ya estamos medio dentro, eh, yo estoy rozándolo Ya estoy dentro Les veo, les veo, les veo, están dando las rocas Eh, vale, rocas, muy bonito, eh, ¿qué rocas? Vale, me voy a esta roca, bueno, espérate, me voy al árbol, mejor Anogésicos, un momentito, me estoy curando anogésicos Veo uno, dirección, ese, está como rasteando, ¿lo ves? Oh, 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 eh, eh, mira, aquí está el del jeep, tú Mira, el del jeep detrás, eh, SW Ahí está ahí, está ahí el otro, eh Le veo, le veo Uf, que está subiendo la colina, eh, mirando por él, ¿lo veis? Joder, el puto franco este, se cojo el otro, tío, este me va a comer Ah, está subiendo, está subiendo la colina, eh Le veo, le veo Está tumbao Los tenemos en flash, eh En flash también Se han metido en el búnker, uno se ha metido en el búnker Se ha metido en el búnker, uno El de detrás Otro no fuera, eh, me he cargado, yo me he cargado otro, eh El árbol, mira el árbol, eh Vale, vale, no, si es que estamos aquí con el puto búnker El árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol Están viniendo ya al azul, eh, metedlo dentro Si tenéis que avanzar Me tumbaron, una scat De atrás, me van disparando ¿Te han dado por detrás o por delante? No, no, el azul, el azul, te da el azul En mi culo, en mi culo, me está dando Adelante, adelante, le he ido He perdido, he perdido, eso no estaba lo blanco, me he perdido Me he girado y... Likhan, a tu izquierda, cuidado, ahí estás desprotegido, eh Joder, macho Es que me he acabado de cargar Oh, detrás, detrás, los de detrás, hijos de puta Yo te he echado, Likhan Ya, ya, pero espérate que me voy a meter cosita, eh Pues espérate, chicos, es que... He dicho que me iba a meter cosita Espérdalo, cuando estás aquí en el árbol ¿Dónde están, tú? En el árbol, DNW Bajao En el árbol, aquí atrás Venga, le he tumbado Ya, ya, pero la has tumbado y yo estoy tumbado detrás tuyo Así que no sé yo Cuidame, cuidao, espérate que te cuido Estoy cuidando y te curo Vale No te lo hagas, eh, no te lo hagas No te lo hagas, eh No te lo hagas Vienen, vienen, vienen Vienen, mátalo Más rápido, ah Cuidado, ya, lo siento, tío Guau Aparte finalizado, mira, era el último, tío Era el último, tío No te voy a caer, te cuidao, Likhan, tío Uff, cómo suena eso, tú Dentro, dentro De a uno, de a uno Cuento Vale, puta madre Yo aquí no veo a nadie, pero bueno El otro tiene que estar de al lado No me gusta andar La casa de enfrente Porque pueden haber entrado, pero no No creo que hayan podido entrar Vigila un poco, eh Métete un repull ahí rápido o algo Sí, sí, tengo ya dos Vale, yo también Estoy viendo a uno Ahí está a mí, ahí está, ahí está a mí ¿Desde dónde? Información Métete a la derecha ahora A la derecha del todo, a la esquina Corre Miro por mi Voy a mi puerta Métete de todo, eh Por mi puerta, tú Por ir para atrás Mira, en la puerta de la casa Vale, he tirado uno No, no, no No, no, no No, no, no No, no A ver que esa te la comes ¿Está vigilando bien por ahí? Si Se va a venir por aquí, seguro Mientras más ponemos todavía hasta que se cierre Se ha enviado humo, cuidado eh Se ha enviado humo eh, van a venir por aquí No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Cuidado, métete, métete dentro Cúrate con todo Me meto, me meto cosas eh No me dejes usarlo No me dejes usarlo No me dejes usar nada, venga hombre, no me jodas No me dejes usar nada eh No, pero no te pongas encima mío tío No te pongas encima mío no No, no sé Seamos listos por dios Ten cuidado, no hagas tanto Hostia tío, es que no puedo usar nada yo flipo No puedo usar nada, o sea yo flipo Tíalo, tíalo, si no, a ver que puedo yo No que me da... Que solo queda uno Te tiro algo, toma un kit Joder, es que mira eh ¿Por qué no puedo usarlo? Me cago en su puta madre, puto bug de mierda eh No te estoy en el suelo, muévete Me da igual, si es que... Mira, no me deja usar nada ¿No? Espérate, salgo yo que tú tienes más vida Voy con la UCI Si le... Pero tienes que salir conmigo eh Dale, dale, dale Dale ¡Buena!